La idea de juntarnos ahora es para contar un poco cómo va a ser este año el fútbol de Centenario para despejar también un poco de dudas que siempre se habla cuando arranca el año que es si Centenario hace fútbol estamos hace un par de años en boca de mucha gente con ese tema, si vamos a hacer fútbol o no y yo te digo que en lo que corresponde, en los mandatos nuestros va a seguir siempre fútbol, Centenario es un club de fútbol como siempre dijeron así que fútbol va a tener siempre a veces, ya lo dijo Raúl hace un ratito a veces se hace muy difícil con el tema económico los clubes no están ajenos a la realidad del país se hace difícil pero entre todos buscamos la vuelta para sacar el fútbol adelante agradecer también a Martín que vuelve al club después de pasar varios años como jugador hoy le toca un gran desafío que es ser técnico y realmente va a contar con todo el apoyo de la comisión directiva de su comisión porque sabemos que está preparado y va a lograr hacer un buen año de fútbol hemos conformado un cuerpo técnico en líneas generales prácticamente nuevo solamente lo que ha permanecido bastante parecido a lo que fue el año anterior es la parte de fútbol infantil también este va a ser el segundo año que Centenario vuelve a tener una subcomisión de fútbol que maneja el fútbol desde el más pequeño hasta el más grande y eso es importante porque así debe ser y es la forma que el club crezca en lo deportivo y también institucionalmente y es la forma también de que los chicos tengan el reflejo en los grandes de qué es lo que se va a hacer y hacia dónde vamos tranquilos porque son pibes que tienen dos años en primera la mayoría así que entre todos yo creo que despacito los pibes lo van a entender a nosotros ahora lo que viene va a ser duro para ellos yo gracias a Dios no la quiero hacer nunca más la pre-demorada porque es durísima va a ser un mes durísimo y yo creo que los pibes están no arrancaron pero ya están con ganas para arrancar ¿Cuándo arrancaron la pre-demorada? el lunes 12 lo que me puse también es ayudarlos a ellos hacerlas con ellos la pre-demorada estar al lado, correr con ellos que se sientan apoyados del grupo para que no estén solos sí, en la calle encontrás a todos y todos quieren venir a Centenario por la institución porque el jugador que jugó en otro club quiere jugar un año en Centenario porque le gusta como es pero bueno ahora vamos a estar con los chicos van a venir un montón de pibes que eran de Centenario que estuvieron a préstamo fuera por eso también se tiene que ver eso y bueno, hay que trabajar depende de ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.